Nos acompaña Melaza Son y su ensamble, pues vamos a conversar con alguno de los integrantes de esta gran agrupación. Alejandro Moreno, ¿cómo estás? Cinco años de trayectoria musical, ¿cierto? Sí, bueno, cinco años, como decimos, echándole pichón, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y disciplina. Bueno, hemos ido enrumbando este proyecto poco a poco que se llama Melaza Son y Ensamble. Melaza Son y Ensamble está conformada por ocho integrantes, ¿cierto? Estos ocho negritos que estamos aquí echándole pichón y, bueno, de verdad que felices de la invitación que nos han hecho y, bueno, de verdad que sinceramente muy contentos de estar esta mañana aquí compartiendo con toda esta gente. Vamos a conversar también con el director musical de esta agrupación, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación que tuvieron a bien hacernos este precioso canal de televisión y, bueno, este maravilloso espacio. Y, bueno, sí, agradecido a Dios ante todo por esta gran oportunidad y, bueno, esperando que la música que estamos haciendo sea de total agrado para todas y todos. Ustedes no solamente se dedican al género de la salsa, sino también al latin jazz, ¿cierto? Sí, bueno, hacemos coqueteo con el latin jazz. Si bien es cierto, no es nuestro fuerte, pero sí lo interpretamos. ¿Qué es lo mejor de interpretar salsa? Bueno, que es nuestra música caribeña y tenemos que defender y mantener ese legado a través del tiempo. que vienen a raíz del trabajo que hicieron esas maravillosas agrupaciones, de las cuales nosotros estamos influenciados, como los seis del Solar, Seteto de Yo de Cuba, Son Boricua y el Grupo Mango. Yo me imagino que el mejor regalo para ustedes es poner a la gente a bailar, como detrás de cámara lo vemos, todos los trabajadores venezolanos de televisión se pusieron a bailar y, además, me imagino que toda la audiencia, también de contraste, estaba bailando en sus casas, celebrando también el 50 aniversario de nuestra planta televisiva. Háblenos de esa nueva producción discográfica. Bueno, estamos en proceso de nuestra primera producción oficial, en vista de que tenemos ya, estamos próximos a cumplir cinco años de fundado, ahorita el 26 de agosto. Y, bueno, ya estamos pensando seriamente en un proyecto más profesional. Que implica nuestra primera producción que viene cargada de temas, en su mayoría, temas originales.